... porque yo no saber escribir ... vamos a sacar esto por aquí Pantallazos... Fuera. Pantallazos... A ver cómo se escucha esto. Dosiendo. Y sangrando por la boca. El proceso, posiblemente. A ver, vale. Entonces... Lo voy a estirar así. No me acuerdo cómo lo coloqué otra vez. No me acuerdo nada de cómo coloqué esto. Creo que fue algo así. Posible. Perfectamente posible. Vale, eso ha sido. Esto ha sido. Venga. Luego podemos ir cambiando esta pantalla. Y esperando a que vaya entrando poco a poco la gente para hablar de Sonic y de los mejores valores. Y de... Pulsa ZL para la superposición dentro del juego. Perfecto. Es que streamear el instituto de Sonic hace que se activen ahí todo lo de GeForce y de NVIDIA y que vaya a tope. Porque Sonic está a otro nivel. Vamos, para ver Sonic necesitamos tener ahí... A tope la tarjeta gráfica. Porque si no... Se... Se no pone tu burraco. Venga. Eso por ahí. Esto por aquí. Y... 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 Y vamos a esperar un poquitín a que vaya entrando la gente que sepa que hoy es día de Sonic. De Sonic. Creo que la cámara estaba más aquí, si no me equivoco. Sí. Yo diría que la cámara estaba más para acá, ¿no? Algo así estaba. Es que la moví el otro día por hacer una gilipolle. Ya no sé ni como la tengo, ni como la dejé, ni como nada. Sí. No. Espera. La cámara yo creo que estaba bastante más aquí, si no me equivoco. ¿No? ¿De coño estaba la cámara? Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Que tiene buena pinta. Y... Vamos a... Vamos a hacer un poquito de esperación. Hasta que... El bot de... Hasta que el bot de... De Discord le dé por... Por decir, hey, estamos en directo. Que... Que ayer tardó media hora y lo tuve que... Y lo tuve que... Que avisar yo. Ahora, yo el segundo. Yo tengo que hacer el trabajo del bot. Porque el bot decide no trabajar. Y bueno, te voy poniendo por Twitter. No es como si alguien fuese a venir desde Twitter, pero... Yo lo pongo también en Twitter. ¿Dónde estaba esto? Aquí está esto. Demasiadas pestañas. Tengo demasiadas... Instituto... Sonic. Ahí está. Twitter. Perfecto. Venga. Bienvenido Axie. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola. ¿Has venido por tu ración de traumas... De traumas diarios? De traumas semanales? De traumas... De Sonic? De traumas de erizos? ¿Es así? Has venido al lugar idóneo. Andando de pana. Me alegro, me alegro. Hoy tenemos nueva carta. Tenemos nueva cartita que decía... No, los traumas los doy yo. No, no, no. Sonic te da traumas. Hoy tenemos nueva carta. Que la... Había que ponerlo. Esta es la nueva carta. ¿Qué es lo que hace la nueva carta? Bueno, pues yo os lo digo. Vale. La nueva carta... La lanza de Gagnir. Tiene tres efectos. Es la primera carta que tiene tres efectos. Y que básicamente tiene... El primer efecto. Matar al jefe del directo y restablecerlo. Es decir, volverlo a su estado default. Que sería yo. Así que... Podéis matar... Ahí. Está. Podéis matar al jefe. El segundo efecto. Es que también podéis matar a un moderador o a un bip. Pero tenéis que escribir a quién. Y... El tercer efecto. Es que me expulsa durante un minuto. Durante un minuto gozaréis de la silla gamer. Bienvenido a Descartes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¡Calla! Gracias. Te... He estado... Te he visto ahí en Fortnite. Es una pena que no me había podido quedar a ver. Pero te estuve ahí de fondo. Te estuve escuchando. Es como... Como salió la parte del Fortnite. Eso me interesa. Correcto. Bueno, pues... Recordad que hoy... Vale. Esperad. Antes de nada. Recordad que hoy, al ser día de estar leyendo esto, los retos quedan invalidados. Así que, por favor, si estáis pensando en voy a poner un reto de cantar o no sé qué. No. Hoy no se puede. Si lo hacéis y no os dais cuenta, tranquilos que os devuelvo los puntos. Por eso no os preocupéis. Lo que podéis hacer es canjear cofres. Es decir, si queréis usar los puntos para canjear los cofres, antes de empezar a leer o después de empezar a leer el capítulo, antes de que hayamos llegado al intermedio, podéis canjearlo. Dicho esto, ¿qué os parece si vamos comenzando con... con los traumas que viene fuerte? Tío, el Fortnite está bien. No es que sea bueno, pero está guapo. Sí, al fin y al cabo, no tienes por qué ser bueno en un juego. Te tiene que gustar el juego. A los retos son oficialmente inválidos. Correcto. Pero mañana no. Mañana volverán a estar oficialmente válidos. Así que ya sabéis. Mañana volverán a ser... dejarán de ser inválidos. Bueno, vamos a ir comenzando con los traumas. Con el capítulo 11, que se llama El Zorreo, pero que aquí se llama Capítulo 11 Tales y Cream. Instituto Sonic, Capítulo 11. ¿SBP es de espio? Dijo Tales. Tales, siendo listo, tenía razón. Knuckles había hecho una donación de cuerpo y... Bueno, sí. Igual estaría bien recordar un poco lo que ha pasado hasta ahora. Básicamente, lo que ha pasado es que sabemos que Sonic tiene una enfermedad de pelotas. Todo el mundo la sabe de ello y al parecer es una enfermedad gay de pelotas. Espio y Rus follaron con... ¡Has la hora del semen! Y, básicamente, se quedó... Rus embarazada y Rus tuvo un bebé que fue... No me acuerdo que fue un bebé sin más. Y, básicamente, Espio y Knuckles tuvieron que pegarse, tuvieron que darse de hostias para solucionar sus problemas. Y resulta que Knuckles perdió, pero hizo una donación de cuerpo en Stine, que es lo que nos van a decir ahora, que es cuando alguien ama muy fuerte a otra persona, se mete por la boca y le sale por el culo. Y... Y creo que eso es lo que mejor puede resumir lo que son los 10 primeros capítulos, la verdad, porque hubo mucho relleno. Apareció Eggman, que era un gordo gay inmaduro, pero tampoco pintaba mucho la historia. Así que... Vamos allá. Eso. Tales, siendo listo, tenía razón. Knuckles había hecho una donación de cuerpo en Stine y se había convertido en el bebé de Espio y Ruz, pero seguía siendo Knuckles. Ruz cogió el bebé y lo sostuvo en su otro brazo, porque su bebé con Knuckles, antes de que él se volviese bebé, estaba en su otro brazo. Es decir, ahora tiene dos bebés. Mira, le dice, ahora tienes dos bebés de que cuidar, dijo Tales. Buena suerte. Ahí, Tales siendo un capullo. Ahora Ruz tiene dos bebés. Uno, el bebé con Espio, y otro, Knuckles, pero siendo bebé. Sonic estaba en el otro lado del vestíbulo y deseaba que Tales estuviese hablando con él, pero Tales seguía enfadado con él, así que no. Ruz agarró a sus dos bebés y les hizo comer ambos de sus estupendas tetas. Sonry se sintió como una madre y Sonic pensó... Sonic dijo lo que estaba pensando y dijo, Ruz, deberías ponerle los nombres a tus bebés. Será difícil distinguirlos si no lo haces. Ruz pensó que ese pensamiento era bueno. O sea, que no le empezaba a llamar de ninguna forma. Bebé 1 y Bebé 2, me parece correcto. Ruz se acercó a Espio, que estaba sentado en el suelo con mal aspecto y cansado por luchar contra Knuckles, antes de que se convirtiese en el bebé de Espio. Espio, ¿cómo deberíamos llamarnos tu nombre que se parece a ti? Le dijo Ruz a Espio. De acuerdo con Tales, sigue siendo Knuckles, así que deberíamos seguir llamándole Knuckles. Le dijo Espio a Ruz. ¿Tiene sentido? Hostia, es que viene en un momento. Vale, dijo Ruz. Me llamaré a mi hijo con Knuckles antes de convertirse en un bebé. En un bebé, Knuckles Jr. Bien. Entonces ahora tenemos que Knuckles sigue siendo Knuckles, pero el bebé de Espio con Ruz se llama Knuckles Jr. Lo tuve con Knuckles antes de que se convirtiese en un bebé y se parece a Knuckles, así que... Antes de convertirse en un bebé. ¿Cómo? Porque lo tuve con Knuckles antes de convertirse en un bebé y se parece a Knuckles antes de que se convirtiese en un bebé. Vale, creo que al auto restando una embolia. Ruz estaba contenta y se fue al vestíbulo. Y entonces de la escuela como un murciélago. Y entonces Espio lo hizo lo mismo, pero de modo que como lo haría un camaleón en su lugar. Hay una cosa de que todo el mundo está olvidando, dijo Sonic. Charm y B siguen estando encerrados en casa de Knuckles. ¿Se han ido a rescatarle? Ir a rescatarle. Sonic corrió fuera del colegio y hacia la casa de Knuckles. Sonic tropezó con la mamá de Knuckles y se suen caminó a su habitación en su casa. Mamá de Knuckles, dijo Sonic. Han pasado algunas cosas y Knuckles tiene un aspecto diferente. Tú dirá bien y lo entenderás muy pronto. Por favor, no te preocupes. Porque para qué explicar nada más. Es decir, su madre al parecer no tenía ni puta idea de lo que estaba metido su hijo. Ha secuestrado a otro y no tenía ni puta idea. Se ha metido en una pelea de instituto. Y resulta que... Sonic dijo esto de tal modo que la mamá de Knuckles sonrió y continuó cocinando en la cocina. Sonic no era solo rápido, sino también bastante bueno tranquilizando gente. Sonic también se dio cuenta de que la mamá de Knuckles estaba como buenorra. Alabao por los milfs. Con tetas firmes que había desarrollado durante décadas. Tenía grandes pectorales. Es como Gami. Sonic fue escaleras arriba a la habitación de Knuckles que estaba pintada todo de rojo. Justo como Knuckles antes de convertirse en un bebé. Había una jaula en un rincón de la habitación. Y Charmy B estaba adentro. Sonic abrió la jaula con la llave del escritorio de Knuckles. Y abrió la jaula. Ya puedes salir Charmy B. Digo Sonic. Estás rescatado. Charmy salió caminando en lugar de volando como hace siempre. Y dijo... Gracias Sonic. Voy a irme a casa para preparar mi papel en la obra que es pronto. Soy el protagonista. Sonic se había olvidado de la obra porque la obra era la cosa más gay en el colegio. Pero iba a pasar incluso aunque nadie fuese a verla. Claro que no se hablan de esta obra, ¿no? El siguiente día de colegio pasó y Tails estaba en clase con Krim. En una clase muy difícil de ciencias. Porque Tails era la persona más lista del colegio. Y solo iba a las clases más difíciles. Pues entonces educación física tendrá que estar ahí, ¿no? Porque Tails no era precisamente atlético. The Krim estaba allí porque quería ser retada mentalmente. Tenemos un examen en esta clase mañana. Le dijo Tails a Krim. Va a ser duro y tengo que estudiar para asegurarme de que consigo una buena nota. Tails siempre saca buenas notas. Pero estudia de todos modos. No, estudia de... Saca buenas notas porque estudia, pero bueno. Tails vino a Krim, que estaba allí. Yo también. Le dijo Krim a Tails. Ya sé, tengo una idea. ¿Por qué no te vienes a mi casa esta noche y podemos estudiar? Estudiar contigo me ayudará a sacar una mejor nota. Simplemente lo sé. A ver, si es el más listo tiene sentido que él le sepa explicar mejor las cosas. Esta idea era la mejor cosa del mundo para Tails. Tails estaba secretamente encaprichado de Krim y siempre quería sentir el cuerpo de su sexy amiga aunque era la novia de Charmy B. Bien. Krim era un tipo diferente de sexy. Que era realmente sexy para algunas personas. Sí, sí, correcto. De hecho, Krim creo que tenía 6 años. Así que sí, es una niña, así que sí. Pedófilos. Pero tenés a una de ellas. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Así que tenés a espedófilo. Me cago en la puta. Vale, dijo Tails, sonando más excitado de lo que quería. Tails, guárate el rabo ya. Iré a tu casa esta noche. Tails era muy listo, pero no era el mejor en llevarse mujeres adolescentes, así que iba por niñas. Así que partas de la vida con muestra en un reto para Tails. Ahora esta tarde. Ahora era esta tarde y Tails estaba preparando para ir a la casa de Krim. Tails estaba emocionado por acercarse más a Krim, pero también estaba nervioso por si lo fastidiaba como un idiota del amor. Pensé en preguntarle a Sonic, pero entonces recordó que está enfadado con él. Entonces pensó en preguntarle a Espio, pero Espio estaba en el hospital curando todas sus heridas por haber estado en una pelea con Knuckles antes de que se convirtiese en un bebé. Tails quería parecerle como un hombre sexy a Krim, así que se roció a sí mismo con el colon de su papá. ¿Con el colon? ¿Qué? Con el... Así que se roció a sí mismo con el colon de su papá y se puso un enjuague en la boca. Tails olía bien a mierda y estaba guapo. Así que fue a casa de Krim volando. Joder. Empezó bien. Estoy esperando a Tails. Dijo Krim mientras se sentaba en su cama, en su dormitorio estudiando sin Tails. ¿A quién le estás diciendo eso? Tails voló dentro de su ventana. Como una paloma. Y de plan... Hola Krim. Ahora estoy en tu casa. Dijo Tails. Tails se sentó en su cama como cerca de ella. Pero no tan cerca como para promover pensamientos de sexo. Estudiemos. Dijo Tails. Antes de que estudiemos. Antes de que estudiemos. ¿Hueles bien, Tails? Se me huele a mierda. Krim puso su cara justo contra Tails. Yo leo fuerte como el lobo pero antes de tirar una casa abajo soplando. Tails se rió todo nerviosamente y dijo. ¿De verdad? Gracias. Siempre huelo así. Supongo que eso te das cuenta cuando estás en casa. Tails hizo una pequeña risa en su cama y empujó su cara y el cuerpo lejos porque estaba nervioso. Por favor, vamos a estudiar. Tails y Krim estudiaron para el examen durante la siguiente hora. Y todo el tiempo Tails solo podía encontrarse una cosa. ¡Su creciente en erección! ¡Tails! Tails la tocó. O sea, mientras que estaba estudiando estaba... Tails la tocó a veces mientras estaba estudiando solo para asegurarse de que seguía en su sitio. O sea, que se le cae la polla de vez en cuando. Como... Y Krim no podía verla. Pero le estaba volviendo tan grande que se saldría del sitio. Como cuando la pajita en tu refresco se levante probablemente por las burbujas. Y tú la bajas. Pero simplemente se vuelve a levantar de todos modos. Así que te pides un telado en su lugar. Estás bien, amigo. ¿Quieres hablar del tema? Tails seguía siendo el más nervioso. Pero decidió que esta era su oportunidad. Sí, cuando la sangre está toda acumulada en el pene es el mejor momento. No tendría otra oportunidad tan buena como esta si no aprovechaba. Ahora que está directo pues tiene que aprovechar. ¡Krim, tengo que contarte algo! Le dijo Tails a Krim. Dejando escapar todo su nerviosismo para estar tranquilo como una estrella de cine. ¿De qué se trata, Tails? Cuéntame todo al respecto. Dijo Krim de vuelta, estando buenorra. Tails ya no estaba tan nervioso. Tails dijo... ¡Krim! Siento lujuria... Siento lujuria por tus genitales de conejo desde el primer día. Bueno pues ya está. Lo que nos van a censurar muy fuerte Tomad por culo Creo que eres la mujer más bonorra Que ha estado jamás, ya se la ha metido Si quieres la nave de Charmy Pero déjale a un lado y deja que mi peña Asesine todo dentro de ti Bueno Me doy la mandíbula Ya está Ya está Ya está Ya está ¿Qué vais diciendo por ahí? Tengo miedo de esto Todos, espera que Soy el favorito definitivo, correcto Good Hi Quiero que me limpien los tipanos con lejía ¿Solo con lejía? Ok, mejor me limpio los tipanos con una granada Sea mejor Que alguien mete un tiro en la frente Please Todos lo necesitamos Caglos, tío Dale se sacó su pene Joder Y estaba tan enamorado Que su pene estaba literalmente gritando ¿Qué? Dijo Krim No sabía que te sientas si así Pero vale de que sea así ¿Por qué chalevías un gay total? Perfecto Krim se acercó y agarró el pene de Tails Y empezó a darle un buen meneo Amó su elección con sus manos Y la arrastró por la habitación por su pene Como si fuese un carro para excitarle más A ver, no sé qué tipo de roleplay tendrá este autor Pero desde luego que te agarran el pene Y te lo arrastran como una habitación Como si fuese un carro Creo que no Lo siento mucho El pene de Tails era tan grande Que estaba a punto de explotar Como alguien pisando un tubo de pasta de dientes colgate Tails podía sentir el semen burbujeando Dentro de su pene Como Santa subiendo por la chimenea Cuando había terminado Y los regalos que había dejado abajo En la casa de las pelotas de Tails Sin embargo Ya estaban allí Krim se estaba calentando también No se quitó la ropa Pero Tails puede decir que también Tiene una enerección ¿Por qué las chicas también tienen enerecciones? A ver, a ver Que son putanaris Debes a saber que Krim igual tiene pene Debes a saber Pero entonces justo cuando la casa Se estaba volviendo como una de las porno Que Sonic tenía en su habitación Y que su mamá le dejaba tener Krim paró y dijo No, no puedo hacer esto No mientras siga siendo novio y novia con Charmin Puede que sea un maricón Pero tenemos una relación Necesito respetarle Sí Romperé con el mañana Y entonces podremos hacer sexo Perfecto Krim recogió sus cosas Krim recogió sus cosas Creo que estoy lista para el examen de mañana Gracias Tails Sí Ah, tío Dijo Tails Tails se quita el escroto Dijo Tails se gritó a su escrata Y estaba triste por no poder Y acular su polla Vale, siempre que me prometas Tu sexo Le prometo Dijo Krim Y entonces Krims Krim besó a Tails en la mejilla Tails pensó que era guay Y voló el volo de la casa Así con la polla y los tejados Papapapapapa Ay, ya hay que acabar el capítulo 11 ¿Sabes qué? Mejor me marcho que después de esto voy a ver a Sonic con las pelotas empapadas de sangre No has visto nada todavía Muchas gracias por pasarte con este scatter No has visto nada todavía No has visto nada No has visto nada Es decir, esto es peor todavía Esto es peor por momentos vamos a hacer una pequeña pausa que me muero no sé que es que os ha parecido el capítulo 11 ha estado ha estado bien, ¿no? ha estado bien, o sea, el Sony bueno, la Tails, sus pelotas intentando violar a una niña sintió lujuria por sus genitales de conejo ay, Dios mío todo me hace hasta daño y todo me hace hasta daño por Dios ahora podéis cancear cartas podéis cancear cofres si queréis cancear cofres podéis hacer las cositas comentar cómo vais de traumas comentar cómo vais en general también y si no, pues empezamos ya con el capítulo 12 que se llama aquí la edición de Sonic pero también lo llama aquí el autor el drama más importante hostia me ha dado fuerte la garganta supongo que si no tenéis nada más que decir ni comentar podemos comenzar con el con el capítulo 12 capítulo 12 capítulo 12 el drama más importante Instituto de Sonic capítulo 12 era un nuevo día y Sonic se despertó desde fuera de su cama y se rascó las pelotas podía sentir el sarpullido de sus pelotas y se estaba volviendo peor que antes una enfermedad continúa haciendo estragos en mis pelotas dijo Sonic mientras lo escribía en su diario que ahora había recuperado de Tails cuando hasta lo cogió del instituto después de que Sonic se lo diese la señorita lección Sonic no ha aprendido nada Sonic había terminado de cajarse sus pelotas y se fue a la escuela en clase de historia la habló a Amy hey Amy le dijo Sonic a Amy hola Sonic dijo Amy y le besó acalordamente como una novia como mala cosa dijo Sonic a Amy es terrible tengo malas noticias le dijo Amy a Sonic apesta ¿quieres tener sexo más tarde? perfecto 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 le dijo Sonic a Amy no gracias todo está muy ocupado ahora mismo esto es corto está en el nivel de Futaba le dijo Amy a Sonic mi mal noticia es que tengo que ir a ver la obra esta noche para clase bueno eso no es justo le dijo Sonic a Amu incluso el director dice que esa obra es súper gay pero supo que tendrás que ir lo siento el árbol de la escuela era muy gay ¿quieres saber si querrías venir conmigo? le dijo Amy de un modo a Sonic que es una como si estuviese intentando ser atractiva la obra será mucho mejor con alguien allí es la verdad mala noticia no me quiero acercar a la obra pero iré para que podamos tener sexo después perfecto le dijo Sonic de vuelta a Amy Amy besó a Sonic y eso mismo lo hizo Sonic a Amy y hacían una pareja muy mona buen hora entonces Sonic y Amy tuvieron el resto de la clase y Sonic fue a otra clase pensando con lo mucho que iba a apestar que él tuviese que ir a la obra esta noche la obra era solo un puñado de gente haciendo cosas gay y música como un coche lleno de perdedores Sonic estaba ahora en una clase diferente donde Roos y Sadu también estaban en la clase Roos estaba con Knuckles y Knuckles Jr. también como siempre ahora ¡Hey tíos! les dijo Sonic ¡Hey Sonic! le dijeron a Sonic juntos al mismo tiempo para ganar tiempo ¡Que de nuevo! les dijo Sonic Charme ha estado actuando realmente raro y diferente últimamente dijo Sadu de un modo oscuro que es como él porque es negro recordad ¿el volante está nevizo por la obra? dijo Roos sugestivamente este es Knuckles Jr. no me acuerdo creo que a Knuckles Jr. le habíamos puesto una de yo no haría ninguna suposiciones pero de nuevo os mandaré el vigilado para asegúrenos de que está bien dijo Knuckles Jr. Knuckles Jr. había resultado en ser un bebé realmente guay pero veo lo que extraño en la obra de esta noche ¡La obra es gay! dijo todo el mundo a la vez estando de acuerdo todo el mundo lo sabía ¿Qué tal os va a ti y a Tails? le dijo Sadu a Sonic Tails sigo odiando mi cuerpo por dentro y por fuera ¿Qué? Sonic dijo casi con lágrimas en los ojos pero he demasiado tarde y un hombre para eso es tan duro ser mejores amigos con alguien que te odie y que no quiera hablar contigo entonces no sois mejores amigos sé como lo dices dijo Sadu mucha gente me odia porque soy oscuro ese fascismo pero bueno he gozado bienvenidos a Izo-san no me gusta la obra la obra es gay correcto pero no estoy intentando ser un supervillano es solo quien soy Sadu entre cerró los ojos a la gente de su alrededor de un modo que es difícil de describir y continuó cometo crímenes en la ciudad pero no soy una mala persona ¡entonces eres una mala persona! puedes hacer cosas malas y cometer errores a veces y seguir siendo una buena persona y deberías seguir gustando a la gente por ello a no ser que seas realmente una mala persona como Eggman que es un pedazo de mierda quizás un día la gente vea que soy una buena persona incluso aunque sea oscuro pues estaría muy bien dejarlo primero de matar gente así como concepto Sonic escuchó lo que Sadu decía tan poderosamente que era como si Sonic lo hubiese escrito en todo en un trozo de papel y lo hubiese puesto en una carpeta especial en un lugar seguro para así poder volver a leerlo siempre necesito lo que se toma este autor no lo necesito muy fuerte entonces Sonic picó sus pelotas sus pelotas eran una ruina la clase acabó y el resto de la escuela también y Sonic se fue a casa pensando en como sus pelotas eran como dos cepelines cubiertos por volcanes que pudiesen encajar dentro de cepelines y también picaban cuando Sonic llegó a su casa la mamá de Sonic caminó hacia él y dijo Sonic he ido a limpiar tu habitación he visto que tienes escrito sobre tus problemas que hay de pelotas estoy preocupado por tus pelotas así temo que puedes tener una enfermedad mortal así que GP dio cita con el médico pero antes tendremos una cena tengo más comida china porque sé lo mucho que te gustó la última vez no le das mi diario mamá gritó Sonic entonces Sonic fue y se comió la comida y justo como la última vez lo has adivinado había una galleta de la fortuna y Sonic la abrió y se comió la parte de la galleta y guardó el papel de dentro para leer la mágica fortuna del papel la última vez ponía encontrarás la felicidad dentro del pene de tu amigo así que a ver lo que trae esta mira el papel y lo leyó y decía la enfermedad publicada de un hombre causará la muerte de millones hostia la encala a Sonic muy fuerte algunas personas no creían en lo que decían las galletas de la fortuna pero Sonic sabía que eran mágicas y siempre tenían razón no la verdad es que las galletas de la fortuna no es que tengan razón solamente que te ponen frases que son por decirlo como se llaman frases así autos como de autoayuda más o menos en plan de si lo intentas lo conseguirás obviamente cuando intentas algo es cuando consigues ese algo así que claro tú lo intentas lo consigues y dices hostia la galleta era mágica y dices no coño es que ese mensaje te ha sido un poco para todo pero bueno te recuerdo que la última galleta de la fortuna dijo que el camino a la gloria empezaba en la base del pene de tu amigo así que estaba un poco preocupado y se preguntó que podía significar entonces Sonic fue al médico a Sonic no le gustaba ver al médico porque era chino ala más racismo todavía como la comida que se había tomado Sonic y le hacía sentir nervios más racismo todavía Sonic entró a la habitación de su médico y se sentó en la silla que le dijo el médico el médico usó algunos papeles y los miró hola Sonic ha pasado un tiempo desde que te vi por última vez la mamá de Sonic me cuenta que estás teniendo problemas con tus pelotas voy a hacer algunas pruebas pero primero voy a mirar tus papeles veo por mirar tus papeles que tus pelotas y penes son los más grandes de tu instituto cuenta abajo Sonic dijo el médico porque tendría que felicitarle las pelotas de Sonic no tienen son de conocimiento que son de ámbito público como dijo el médico Sonic apreció la verdad y asintió con la cabeza y sonrió está bien hablar de tu pene y tus pelotas con el médico porque es lo que hacen incluso aunque eso les haga automáticamente gay este chico creo que no va mucho al médico creo que no entiende cómo funcionan los médicos creo no estoy muy seguro el médico ganaba un montón de dinero así que ser gay probablemente valía la pena por supuesto porque todos los médicos son gays entonces el médico empezó a hacer pruebas Sonic las pasó todas alucinantemente ¿cómo? incluso el médico estaba sorprendido de cómo Sonic era el mejor en todo excepto ser listo lo que tal será el mejor pero Sonic sigue siendo listo bastante listo no hombre Sonic es bastante tonto pero bueno entonces llegaron la última prueba que era sobre las pelotas de Sonic el médico sabón que un tubo de prueba y lo llenó con trozos de las pelotas de Sonic nooo y lo analizó con máquinas las máquinas imprimieron informes sobre ello y el médico los cogió y los miró con sus ojos muy muy chinos esto tiene mala pinta dijo el médico mirando los informes que la máquina había impreso sobre las pelotas de Sonic parece que tienes una gran enfermedad ¿qué voy a hacer? le dijo Sonic al médico realmente preocupado por el bienestar de sus pelotas no lo sé te jodes esto es una enfermedad legenda que suele parecer una vez cada millón de años nadie ha encontrado jamás una culapa para esta enfermedad y lo que puede hacer es muy malo esta enfermedad irá de tus pelotas a tu pere y te subirá a tu cerebro y puede matarte eventualmente hay otras cosas que puede hay otras cosas que probablemente ¿cómo? hay otras cosas que hace probablemente pero no sé porque es muy lala y simplemente tendrás que llamarme y contarme qué hace cuando lo descubras todo lo que puede hacer decirte ahora mismo Sonic es que mantengas tus pelotas lejos de todos los que conozcas no las toques para otras personas porque se extenderá y molilan y ya se extenderá más y todo el mundo puede estar en juego aquí por favor ten cuidado dijo el médico de un modo calmado pero también un estado porque era muy serio no lo va a hacer no lo va a hacer apoyar a todo el mundo sobre todo a Amy no pero tengo que tener mi primer sexo con Amy y vamos a hacerlo a la hora a la que voy desde aquí dijo Sonic llorando triste y enfadado y asustado de cosas las pelotas son una parte importante del sexo en verdad no Sonic estaba siempre muy sano y era la persona más rápida de la historia pero algunas cosas simplemente no pueden ser de bien detenidas como esta enfermedad de pelotas qué pena dijo el médico si haces eso se la olible y la persona molése la Amy no debes creer que tu novia muela el médico tiene razón pero Sonic seguía estando preocupado por eso vale bueno ahora tengo que irme a la obra dijo Sonic y corrió fuera con los sentimientos más nerviosos que hubiese tenido jamás Sonic pensó en ello y era el drama más importante del instituto qué es más importante salud o amor salud obviamente salud y acaba el capítulo 12 hostia el capítulo que viene ahora madre mía uff el capítulo que viene ahora es hasta el capítulo que viene ahora es hasta doloroso pero bastante doloroso es decir sin un capítulo si no estabais traumados preparaos que el capítulo que viene ahora es es más traumático vale creo que creo que es la mejor forma de definirlo vale el capítulo que viene ahora es muy traumático así que si no estabais traumatizados os vais a traumatizar ahora así que preparaos así que de momento qué tal qué os ha parecido como como coba todo no sé por qué no me sale esto bien wow vale vale esto lo voy a estar buscando que no lo encontraba vale ya está ya está todo visto vale pues debido a que no me decís nada supongo que podemos ir comenzando con el capítulo 13 que es traumático bastante traumático la verdad para qué engañarnos es muy traumático así que venga vamos a ello capítulo 13 recogiendo a Silver Instituto Sonic capítulo 13 un coche guay corría por las calles de la ciudad brrrr dijo el coche mientras bajaba por la gran calle con un montón de otros coches en ella la ciudad estaba llena de edificios con luces y otras cosas como sitios como McDonald's vale coma gritó el coche coma gritó el coche mientras iba de un lado de un lado a otro en medio de otros coches para no tener que esperar en el tráfico el coche estaba reproduciendo música tecno tecno y rock and roll tecno es una abertura de tecnología rrrr gritó el coche haciendo un gran giro en la introsección de la ciudad actualización de la localización de la esmeralda del ultra caos dijo el conductor del coche la pantalla del coche parpadeó con cosas diferentes y entonces con una voz de robot dijo bip bip la esmeralda del ultra caos se acerca Sado miró la pantalla del mapa y condujo más rápido hacia el punto rojo que era donde estaba la esmeralda del ultra caos bip 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 dijo el coche con una voz de robot mientras Sado se acercaba al punto mientras conducía su coche ahora estaba justo al volver la esquina Sado hizo otro giro rápido en esta intosección y justo hacia donde el punto rojo estaba en el mapa bip 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 gritó el coche con una voz de robot mientras su punto de coche y el punto de la esmeralda del ultra caos se movían en uno en el otro y en el mundo real Sado se detuvo en la acera y ahí había un par de pandilleros gracias Omega dijo Sado mientras saltaba fuera del coche que era negro y rojo y hacia la oscura calle de la ciudad miro a los negros atento que se viene fuerte joder es que esto está vamos allá miro a los negros que estaban ahí de pie y parecían peligrosos wait that's racist pero Sado sabía que tenían la esmeralda del ultra caos Sado sacó una pistola y la apuntó hacia ellos y dijo danme la última esmeralda del ultra caos y parecían sorprendidos y asustados buscaban en sus bolsillos mientras estaban haciendo esto y mientras estaban haciendo esto la pistola se volvió usada y Sado les dispara a los tres no eran dos y por qué les disparas ahora estaban muertos Sado alcanzó dentro del bolsillo del de en medio y encontró lo que había venido a buscar la última esmeralda del ultra caos eran como las esmeraldas del caos normales pero más poderosos y secretas hasta que se descubrieron entonces ya no son secretas y por cierto Sado acaba de llegar ha visto unos negros que parecían peligrosos no se sabe si era o no les ha disparado y les ha robado perfecto Sado saltó de vuelta en su coche Omega el coche robot y dijo la tengo ahora puedo tener un deseo que se haga realidad voy a pensar para qué voy a usarlo antes de usarlo entonces no tienes ni puta idea maravilloso Sado miró el mapa y dijo de mi dirección es para el restaurante de hamburguesas Omega cargó unos pantallas y dijo con voz de robot Bip bop bop localizando el restaurante de hamburguesas encontrada está aquí cerca y Sado miró donde estaba su punto estaba justo al lado así que Sado condujo este ahí con sonidos más fuertes no sé diría pisándolas de lado esto esto es fantástico me encanta este sitio es siempre el sitio que me encanta venir después de mirar un crimen el que dijo que no quería cometer más crímenes y que no se lo juzgase por cometer crímenes dijo Sado oscuramente Omega no necesitaba comida porque un robot con la forma de un coche Sado terminó de comer y tiró la basura en el agujero de basura de Omega donde convertía la basura en gasolina lo cual era útil entonces Sado se sacó su pene ¿por qué? ¿por qué Sado? ¿por qué? entonces Sado se sacó su pene hey Omega mira esto dijo Sado refiriéndose mientras cogía su gran fantástico y duro pene y se lo metió en el agujero de basura ¿qué? pero entonces no le... eh, eh objeto de reconocimiento en el agujero de basura error dijo Omega ese es mi pene tío le dio Sado Omega el pene no es basura no está permitiendo en el agujero de basura le dijo Omega a Sado esto es una violación está violando un coche Sado no podía meter toda su gran y fuerte pene en el agujero de basura de Omega de todos modos así que lo secó y le dio Omega un tiento en sus pelotas también esto es violación Omega tampoco reconocía las pelotas de Sado como basura lo cual era bueno y entonces Sado puso sus pelotas de vuelta y empezó a conducir con su mano todavía en su pene por favor suicídate ya por favor ¿dónde está la casa de Silver? ¡No Silver! le dijo a Sado Omega mientras frotaba realmente rápido y fuerte en su pene con una mano mientras su otra mano estaba conduciendo ojalá decirte si te choques Omega actualizó su mapa y mostró donde estaba la casa de Silver al otro lado de la oscura ciudad Sado continuaba empoderando su pene con su mano y condujo más rápido y peligrosamente pronto su pene era tan grande que ella no podía ver por delante de él y estaba haciendo zigzag por la calle intentando mantener tanto su pene como su coche bajo control claro entonces puso sus dos ambas manos en su pene y dice toda clase de cosas hasta que estuvo listo y su pene redecoró el interior de Omega con costinas blancas nooo por favor nooo nooo y su pene redecoró el interior de Omega con cortinas blancas solo para que lo sepas ese es mi semen muchas gracias Sado esa es la información le dijo Sado Omega Omega ya lo sabía Sado puso ambas manos en el volante y condujo más rápido pero de pronto algunos ruidos pero de pronto algunos ruidos fuertes y luces parpadeantes aparecieron detrás de él la policía te está siguiendo dijo Omega Sado decidió seguir las leyes ahora después de matar y paró su coche en la calle y esperó que la policía se la atarcase el pene de Sado todavía sería grande así que lo escondió bajo su pierna en la derecha y se hirguió en mitad de Omega el coche y Sado le puso la mano encima la policía se acercó a la ventana delantera de Omega y miró a Sado dentro moló tu vehículo dijo la policía gracias le dijo Sado de vuelta a la policía vale si ves que estabas infringiendo una ley yendo tan rápido y de un lado para otro en la calle le dijo la policía Sado sonando más como la señorita elección que como una persona real ya lo sé dijo Sado y palmeó su pene en medio de la parte frontal del coche porque eres tan autoestructivo Sado señor por favor saque la mano de la palanca de cambios en medio del coche ahora mismo le dijo la policía a Sado Sado miró a la policía y se reivindicó joder Sado por favor eso no es la palanca de cambios eso no es la palanca de cambios ese es mi pene y se le dejó conociendo antes de que la policía pudiese decir nada o realmente reacciona en absoluto has infringido otra ley le dijo ah no has infringido otra ley le dijo Omega a Sado Sado se rió porque podía ver a la policía muy por detrás de él rindiendo así yendo a buscar un quimio más fácil así como hizo la policía ahora dijo Sado vamos a casa de Silver Silver huye it's no use Sado condujo el coche rápido hacia la casa de Silver al otro en la ciudad y cuando llegó freneó el coche tan fuerte que el sonido que hizo fue como escuchar al pájaro más grande del mundo ser golpeado en el estómago what Sado tocó el claxon y cuando terminó de tocar el claxon Silver saltó por la ventana y a la calle en el asiento del copiloto de Omega it's no use hey Sado gracias por recogerme dijo Silver mola las cortinas que has puesto si son aromáticas dios está todo asqueroso joder solo eso dijo sin problema ahora si no me di prisa conciendo rápido llegarás tarde a la obra Silver dijo no te preocupes llegaremos a tiempo Silver representó todo gran papel en la obra pero no era un gran gay como Charmy B Silver era un poco como Sonic pero menos rápido Sonic además tenía mejores principios seguro pero Silver quizás se vestía mejor pero eso era como gay también sin embargo Silver tenía la cosa grande de pel la cosa grande de pel al frente que parecía una moroguana creo que hay que decir marihuana así quizás Sonic era mejor en tener el estilo de todos modos era de querer decir porque Silver vivía en la ciudad que era como muy lejos del instituto entonces el instituto está en mitad del campo o como Sado pisó la gasolina ¿qué? pisó la gasolina creo que quería decir aquí que le dio gas o algo así y el coche se le ha disparado por la ciudad hacia la luna llena y a través de la ciudad del instituto ay pobre dios ya se acaba el capítulo 13 ¿qué os ha parecido? ¿qué os ha parecido esto? ¿qué os ha parecido? ¿cómo va esto? creo que estoy solo pero ¿cómo va esto? ¿qué os va pareciendo? ¿qué tal van las cortinas blancas? ¿van bien? ¿van no? ¿está todo bien? ay me cago en la puta que grandísimo que grandísimo diosito de puta ay por qué sado por qué es que me duele me duele en el me duele en la vida me duele en la vida hacerse el momento de cartas de me ha trajado con cortina ese momento de cartas de cofres de también suscribiros con Prime si queréis si podéis un pequeño descanso porque ya la munícula hasta me duele y todo y yo creo que vamos a ir ya comenzando con el capítulo 14 que es la obra capítulo 14 la obra Instituto Sonic capítulo 14 Sonic y Imi llegaron al instituto y fueron a la obra que era en la escuela cuando llegaron al auditorio no esperaban ser sorprendidos pero lo fueron porque el auditorio estaba en realidad lleno de hombres y mujeres idiotas esperando ver la obra como vosotros dos ¿no? la gente joven y güey como por ejemplo los estudiantes del instituto me iban a ver la obra menos que tuviesen que hacerlo el sitio estaba tan lleno que Sonic y Imi tuvieron que sentarse malos yintos rodeados de extraños que pueden estar sucios o cometer crímenes normalmente ¿qué clase de pensamiento es este? bienvenido Renzo ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? buenas preparado para los traumas no decores tu casa con cortinas blancas igual no entiendas de qué va eso y mejor que no lo entiendas pero bienvenido ¿por qué hubiese pensado eso de que iban a cometer crímenes? Sonic miró a su alrededor y vio a Ruz y Knuckles Jr que era un bebé sentados realmente al lado de la puerta de salida y Tails y Krim totalmente al otro lado que era probablemente donde se habían sentado a todos modos porque Tails odiaba a Sonic hasta el cielo Sonic también vio a Sadu D.P. cerca de sitios pero no tomó ningún asiento porque era demasiado malo para eso o demasiado oscuro según el autor creo que no me voy a enterar ya de la historia pero bueno mira te hago un resumen te hago un resumen rapidito bueno aparte de lo que pasó en los anteriores capítulos que fue básicamente que Sonic tiene una enfermedad de pelotas todo el mundo la sabe Espio bueno sí Tails se enfadó con Sonic Espio violó a Ruz Ruz tuvo un bebé con Espio Knuckles estaba por medio porque estaba en el precio saliendo pero nadie lo sabía se pegó de hostias contra Espio y Knuckles le respetó tanto que el Evesoy le hizo la donación de cuerpo en Stine para para meterse por la boca de Ruz salir por su culo y convertirse en un bebé también y luego en los capítulos nuevos básicamente Tails ha intentado violar a Krim aunque Krim también la ha zorreado mucho recordemos que Krim es una niña de 6 años así que eso y ¿qué más hasta ahora? ah sí bueno eso que Sonic tiene una enfermedad venera mortal que si toca sus pelotas va a matar a alguien y que Shadow encontró unos negros los mató encontró unos negros los mató por la esmeral del Ultra Chaos Secreta redecoró su coche con cortinas blancas es decir que hizo en el coche y lo redecoró con cortinas blancas y encogió a Silver para ir a la obra y ahora mismo estamos justo en la obra así que eso es todo el resumen hasta ahora ahora estamos en la obra le dijo Amy a Sonic incluso aunque estaba alrededor de gente que no era ninguno de ellos me pregunto ¿cuándo empezará? ¿empezar pronto? le dijo Sonic de vuelta a Amy lo que yo me estoy preguntando no es eso sino si Charmy la va a cagar mucho porque está actuando raro toda la semana apuesto que lo hará Sonic se rió de esto porque realmente no le importaba pero si a Charmy bienvenido a Impact hostia las cortinas si si os habéis perdido las cortinas blancas de Shadow la obra que estaban haciendo era historia de la navidad incluso aunque no era navidad pero pensaron que era una buena idea de hacer todos modos que era una buena idea de hacer en todos modos en la obra Silver interpretaba a José que era el papá de Jesús Charmy interpretaba a María porque incluso aunque no era una chica todo el mundo pensaba que lo era de todos modos porque no habrá chicas la versión bebé de Jesús iba a ser interpretada por Knuckles por eso no estaba con Ruth que era el perfecto para el papel que era perfecto para el papel ahora que era un bebé Sonic y Amy se centraron pacientemente en los asientos en los que estaban incluso aunque Sonic podría haber estado corriendo por ahí porque es hiperactivo Sonic esperó frotando la pierna de Amy y viendo cómo de cerca podía poner su mano de su vagina antes de que lo apartase frotando porque Sonic es un puto guarro Sonic determinó que Amy estaba lista y preparada para el sexo porque su vagina se sentía dura y relajada correcto hasta donde él podía decir cuando se podía acercar más allá con su mano antes de que empezase la obra casi olvidó totalmente que tenía una enfermedad mortal de pelotas pero si es neto correcto que historia tan bonita ni te lo imaginas la historia empezó eventualmente y era tan gay como pensaste que sería había canto y canciones pero el problema era solo como siempre había sido la historia de navidad María recibió una carta de un ángel diciéndole que iba a tener un bebé pero esto no es historia de navidad historia de navidad es la de historia de navidad es la de los fantasmas ¿no? sí, ¿no? historia de navidad es la de los fantasmas la que va al fantasma de las navidades pasadas fantasma de las navidades presentes y fantasma de las navidades futuras ¿no? María recibió una carta de un ángel diciéndole que iba a tener un bebé pero no quería tener el bebé en casa porque el rey no dejaría votar a los bebés ¿qué? así que María y José montaron en bicicleta todo el camino desde Londres desde Londres a Jerusalén cuando llegaron allí el hospitable estaba lleno así que se fueron a un establo y tuvieron el bebé y resultó ser el héroe legendario Jesús todo me acuerdo al Keigaku todo va bien hostia yo quería ver esta historia el legendario Jesús durante toda la obra venga durante toda la obra Silvio hizo un trabajo realmente bueno y Charmo hizo un trabajo decente pero todo el mundo seguro que pensaba que era una mujer porque su voz era muy aguda y chicas entonces llegaron al final donde María tenía que salsecarse a su bebé María se puso boca abajo y José sacó a Jesús de su culo que parecía totalmente falso Sonic podía asegurarlo incluso con afectos especiales pero ¿no supone que el bebé era Knuckles? José levantó a Jesús para enseñar a Dios y entonces se lo dio a María que era realmente Charmy Charmy miró a Jesús Knuckles realmente cerca y lo alcanzó dentro de su ropa con su mano que no estaba sujetándolo y sacó un cuchillo hora de ser asesinado dijo Charmy mientras empezaba a matar a Knuckles ya justo mientras justo mientras empezaba a hacer esto Silvio voló valintemente dentro de ellos y golpeó a Knuckles hacia arriba y le dijo de Charmy ya está Silvio ha matado a Knuckles a tomar por culo Dios mío ¿qué está pasando? dijo Amy que estaba fuertemente sorprendida Charmy está intentando matar a Knuckles obviamente le dijo Sonic a Amy era verdad y la gente empezó a estar chillando y gritando justo entonces un disparo llegó desde la parte detrás del público Shadow sacó su pistola y apuntó con ella a Charmy desde la parte detrás del público Shadow disparó su pistola y la bala le dio en la cabeza pero debía estar llevando un casco a prueba de pistolas o prueba de balas ¿eh? porque la bala de la pistola salió de su cabeza y hacia arriba hacia el techo donde golpeó una luz y la luz cayó junto a otras cosas algo del techo cayó en la parte de atrás del escenario donde estaban los accesorios y uno de los accesorios era una bomba que usaban para algunas cosas ¿para qué? sin embargo el accesorio era una bomba de verdad y cuando la cosa la golpeó la bomba explotó valintemente correcto valintemente ponía eh aquí la bomba explotó con una gran explosión como un montón de caballos en llamas corriendo por el sitio de pronto a la gente ya no le importaba la obra realmente porque el sitio estaba lleno de fuego y podía matarte russie knuckles jr ya habían salido rápido porque estaban cerca de la puerta sonic miró y vio que Amy cerca de él estaba casi inconsciencia por todo el fuego y humo y cosas impactantes sonic la cogió y corrió fuera del auditorio con su gran velocidad sonic encontró a russie knuckles jr fuera del pasillo donde era bueno las cortinas donde era seguro estas vean dijo russ una ocasión pero dijo que esto podía pasar hasta que nos sentamos cerca de la puerta para poder salir fácilmente porque al resto de avisarles no contaba para nada si estamos bien dijo sonic Amy aquí está sufriendo un ataque de impresión pero no es nada de lo que no se recuperará sonic miró a su alrededor y vio a gente salir corriendo pero había un montón pero había un montón de gente todavía atrapada en el auditorio y algunos de ellos estaban desmayados la gente se estaba marchando y no ayudando a otras personas a salir pero la mujer del almuerzo que tenía orejas pero estaba sorda estaba corriendo dentro del auditorio y sacando mujeres y niños la mujer del almuerzo veía en Mongolia ella sola cuando era niña y se volvió muy fuerte por acarrear árboles desde los bosques helados hasta los pueblos entre los que viajaba así que ahora podían llegar pilas de personas como estaba sorda todos los ruidos que el fuego estaba haciendo no la molestaban porque no podía virlos porque sabemos que en un incendio lo más impactante del fuego es el sonido no el fuego en sí mismo y nada Sonic vio a la señora del almuerzo sacar a Cream pero Tails no estaba siendo sacado porque no era una mujer o un niño de hecho sí Tails ¿cuántos años tenía? Sonic pensó ¡Madida sea! ¡Sigue siendo mi amigo! Sonic se atragó sus asustados sentimientos y entró corriendo al auditorio en llamas hasta Tails que se había desmayado al frente Sonic cogió a Tails y corrió y llevó su cuerpo fuera al pasillo y empezó a hacer RCP a su cuerpo Sonic pensó esto parecerá gay pero no pero no importó porque Tails seguía siendo su amigo Sonic empujó su cuerpo y empezó a besarle para darle vida de nuevo creo que no he entendido cómo cumplió un RCP se le está frotando Sonic continuó besando y besando Jaime, Rose y Knuckles le miraron mientras besaba la cara de Tails mientras besaba la cara de Tails que no siquiera le está dando un beso en la boca que le está dando pero Tails no estaba despertando Sonic dijo Shadow a un lado Char me ha escapado y ahora está corriendo por la escuela como un asesino deja de besar receposamente a Tails tienes que ayudarnos a atraparlo entonces Silver le dio a Knuckles a Rose y dijo ahora está a salvo pero no necesita dormir Rose estaba tan contenta que podría haberle besado pero no lo hizo Sonic miró y dijo Amy, termina de hacer el RCP en Tails te dejo y no me pondré celoso Sonic besó su boca y cintura en sus tetas y salió corriendo con Shadow y Silver para atrapar al tío que estaba intentando matar al bebé Knuckles que estaba corriendo por la escuela y podía peligro a todos ya ahí acaba el capítulo 14 la tía de la limpieza MVP del fanfic correcto, correcto no, tía de la limpieza no, era la señora del almuerzo ponía la no sé qué del almuerzo la señora del almuerzo básicamente bienvenido lo cap cómo estás cómo te encuentras acabamos de acabar el capítulo 14 estamos vamos a empezar el capítulo 15 que os ha parecido el capítulo 14 creo que el autor no sabe cómo se hace un RCP porque desde luego frotarte frotarte a alguien y darle besos en la cara creo que así no funciona un RCP pero bueno supongo que para él funciona así no falta menos no sé a mí el capítulo 13 me ha impactado mucho con Sadu redecorando su coche con cortinas blancas y lo que es matando unos negros es que me encanta a ver esto es malo esto es malo pero es que me encanta que de repente aquí dice mira los negros que estaban ahí de pie y parecían peligrosos y le dice haciendo esto y la pistola se volvió usada y diréis disparo a los tres es que me cago en la puta creo que debí irme por donde vine correcto señor almuerzo me pide la partida del fanfic y de la puta vida en general correcto correcto pues eso aquí qué tal todo antes de que continuemos de hecho voy a poner un anuncio antes de que continuemos vamos a redecorar con cortinas blancas recordemos siempre las cortinas que son blancas si alguien será que queréis canjear cartas queréis canjear cofres queréis si tenéis puntos si queréis canjearlo por cofres recordad que retos no mañana ya sí hoy no si queréis gastar prime también lo que queráis cómo detraumados estáis cuál es vuestro nivel de trauma ahora mismo si no tenéis nivel de trauma podemos continuar el siguiente capítulo que el siguiente capítulo se llama asesino a la foga aquí dice segunda nota de autor he corregido una rata nota de autor no sé entonces esta es la segunda he escrito este capítulo en un tren bien no que me canso ahora yo sé pero lo habéis enterado he escrito este capítulo en un tren que bien que ilusión no sé acabo de llegar y creo que ya voy por el 7% ya imagínate yo como voy vamos allá instituto Sonic capítulo 15 Sado y Silve corrieron en cabeza dentro de la escuela pero Sonic paró para ir al baño e hizo un enorme mal oliente caca perfecto Sonic sabía que debe estar muy emocionado porque esta caca era tan grande que cuando intentó tirar de la cadena el gran tronco de caca simplemente se dobló por la mitad y obstruyó fácilmente el váter mientras parecía parte de un pretzel realmente grande que podías conseguir en el centro comercial no como esos pequeños en bolsas de los supermercados hemos estado hablando de la caca de Sonic durante un párrafo Sonic simplemente me dijo olvídalo y se lo he corriendo de la hora muy apestoso baño y tras de echar mi nivel de trauma alto correcto así es como debe ser siempre es broma Sonic adelantó a Sado y Silver que estaban en diferentes pasillos y yendo en distintas direcciones pero no los adelantó al mismo tiempo porque estaban en pasillos diferentes si ya lo has dicho y porque incluso aunque Sonic es rápido no puede estar realmente en dos sitios al mismo tiempo por fortuna Sonic fue por un camino y Sado fue por el otro y Silver fue por otro camino y eso siguió pasando una habitación en la que miró en la que miró Sonic fue la habitación de arte hizo que Sonic recordase haber tenido clases de arte con Charmy B Charmy no podía controlar sus impulsos gay como los demás y usaba todos los colores en cada dibujo ¿impulsos gay? ¿qué? ¿cómo? estoy empezando estoy empezando a pensar solo un poquito pienso una cosa solo creo un poquitín un poquito no lo creo mucho pero creo un poquitín que este autor podría ser si no homosexual por lo menos bisexual creo que tiene algo de homosexualidad reprimida no sé igual me equivoco igual es teoría mía Charmy B no podía controlar sus impulsos gay como los demás y usaba todos los colores en cada dibujo donde Sonic usaba solo azul Jamie usaba solo rosa y otras personas eran también así de normales Sonic pensó en cómo era esto y que seguía siendo sorprendente que Charmy pudiese hacer algo como esto se adentró en una habitación entre otras habitaciones que era la habitación de arreglar coches ¿qué? ¿vuestros colegios tenían habitación de arreglar coches o sea talleres? Shadow recordó cómo había tenido clases de arreglar coches con Charmy y cómo Charmy era realmente terrible en arreglar porque no estaba en él hacer algo que fuese como lo haría un hombre esto es como muy machista ¿no? Shadow pensó que era raro como Charmy podía hacer algo que era tan masculino como matar porque matar es muy masculino no hay mujeres asesinas y si hay una mujer asesina es que tiene pene obviamente y en una habitación en la que entró Silver fue la habitación de gimnasia donde un día Silver tuvo clase de gimnasia con Charmy recordó cómo Charmy era categóricamente el peor en deportes y en ser un atleta así que le hizo preguntarse por qué Charmy podía hacer algo que fuese realmente hacer algo como matar vale creo que voy a leer esto así que le hizo preguntarse por qué Charmy podía hacer algo que fuese realmente hacer algo como matar deja los porros amigo vale ahora un arquirista de lo más normal hombre por supuesto retomé Von Killing y ya vi la llegada de la pelirroja hostia yo me he terminado y Evangelion luego comento cuando acabe el capítulo luego os comento que tengo para rato ahí Sonic y Shadow y Silver corrieron dando vueltas y vueltas y eventualmente simplemente se cansaron y no podían encontrar a Charmy en absoluto Charmy estaba intentando ser un asesino pero ellos simplemente estaban cansados y cansados de buscarla así que se sentaron en sillas y ya no hicieron nada más me cago en vuestra puta madre ya me quedo más tranquilo o sea hay un asesino suelto pero como estamos cansados y cansados de andar pues venga que le joden a alguien venga estoy cansado de hacer stream que alguien haga stream por mi venga hijo de puta de vuelta en el frente de la escuela Amy decidió que necesitaba ir al baño Ruth fue con ella porque necesitaba ir también y Cream se quedó con Knuckles y Knuckles Jr. y Tails que todavía estaba intentando convertirse en despierto no lo ha seguido viendo en red de vela lo han matado Tails está muerto ya mucha gente había abandonado la escuela pero seguía habiendo alguna esperando entrar en el baño de mujeres pero Amy y Ruth no les apetecía esperar en la cola así que simplemente fueron al baño de hombres donde lo normal era que la gente dentro fuesen hombres no jodas Amy y Ruth no eran hombres no me jodas así que esto iba en contra de las reglas de del hombre y de dios y del alfa y del omega tan pronto como Amy abrió la puerta un super poderoso olor la golpeó en la cara la golpeó justo en la nez porque era el olor de la caca de Sonic ya sé que no hay mucho contexto igual teorizo los traumas fobias del autor homofobia xenofobia negafobia gay de closet probablemente impulso sexual eseprimido sigo correcto impulso homicidas también por esto en un rato te dejo el fondo suerte con el estudio Renzo muchas gracias impulso homicidas y probablemente suicidas violencia intrafamiliar algo más enfermedad venérea enfermedades veneras también oh dios mío grite si un super rock que era la caca de Sonic oh dios mío gritó Rush que es ese olor he escuchado este olor un millón de veces antes has escuchado este olor los olores te hablan le dijo Amy a Rush que podía decir esto porque era la novia de Sonic lo que significaba que había estado cerca de Sonic haciendo caca este olor es la caca de Sonic Amy y Rush entraron en el baño de todos modos porque nunca te puedes tomar un descanso en lo que se refiría del baño daba igual aunque siempre acabas yendo incluso aunque intentas no ir en toda la noche vale estabas juntando sus manos sobre sus narices Amy bró una puerta de cabina y dentro de lo que había era una cosa impactante de ver pero la vi de todos modos era Charmy B ah eres tú gritó Amy de un modo asustado impactando eres un asesino bueno todavía no mataba a nadie todavía no dijo Charmy pero no pensaré ni nada hacerlo matándote a ti Charmy saltó contra ella desde dentro de la cabina y dentro de Amy ¿qué? y se cayeron de espaldas y Charmy estaba encima y sujetando un cuchillo y estaba a punto de cortar a Amy cuando Rush apareció y pateó a Charmy y voló de su cuerpo y sobre el muro rodando no más dijo Rush ya le tengo sus alas de murciélago contra Charmy para empujar todo el horrible aire de caca contra él esto creo que esto creo que es garra bacterológica pero bueno todo fue hacia él pero entonces Charmy se levantó y corrió contra Amy con su cuchillo y le cortó en la pierna porque es bajito y entonces saltó hacia atrás dijo Amy me muero Amy se cayó de espaldas y se mareó no quédate conmigo dijo Rush utila tu movimiento especial mientras puedas Amy sabía de lo que Rush estaba hablando así que Amy usó su ataque especial hostia joder esto va a aumentar mucho esto va a aumentar mucho el nivel de trauma es que no pasa Amy gritó sangre de chica y abrió sus piernas y un torrente de sangre se dispara contra Charmy como Amy no puede ser tan buena y salvaje preocuparse por los demás que se usa en tu corazón Amy no es capaz de lanzar su corazón tan rápido que su sangre se bomba fuera de su útero en sus piernas como una super shocker no te has enterado de una puta mierda sí, como una super shocker rellenada por vampiros me cago en la puta la sangre golpeó a Charmy en la cara tiene el cuerpo y todo y por todo en realidad y le está hiriendo y quemando que si no se ha ahí metido pero parecía que no le importaba y parecía impactado de grito ¿cómo puede ser tan invencible? la buena guerra este Lord dice peligro no se sangró la puta Amy no se ha desangrado Amy apuesto que no puedo con mi ataque especial mordisco romántico Rose voló con sus alas de murcia y la Wix acercó a Charmy y le mordió justo en el cuello usando sus colmillos e intentó que se naramose de ella pero no funcionó tampoco le transmitió el COVID Rose usando su definitiva C-19 lo ha hecho ahora pero no ha funcionado es ineficaz no está funcionando lloro Amy debe tener superpoderes seguro que nos va a matar Amy y Rose tratando de alejarse de Charmy pero las continuaba bloqueando y acercándose a ellas con el cuchillo están finalmente atrapadas en el rincón sujetándose la una a la otra con sus tetas fantásticas para enseñarse apretándose las unas contra las otras y pareciendo los legos más sexys de la historia ¿qué? ¿qué? ¿near? ¿el autor es near? ¿y pareciendo los legos más sexys de la historia? ¿qué? ¿qué me he perdido aquí? ¿en qué momento Sonic ha sido un crossover con el nut y yo me he perdido? está a tomar por culo venga esto es malo esto me huele esto me hace daño a la vida el fetiche de legos correcto en todo esto de pronto Tails entra en el baño y le lanzó un trozo de electrónico a Charmy que le tiró un microchip cogió un cogió un microchip y se lo tiró en plan ¡paca! y dijo y entonces murió justo ahí Tails acercó a Amy y Rose y definitivamente se paró por un segundo para comprobar sus tetas sin que ellas lo supiesen lógico hasta todo ya con Sonic pues pasa eso pero entonces paró y dijo ahora estáis a salvo ese no era Charmy era un robot ¿un robot? ¿cómo lo has sabido? dijo Amy ¿ya? ¿cómo lo has sabido? Tails siendo el más listo pensó que era una pregunta para idiotas joder que subido está pero dijo lo supe en cuanto Charmy vino y estaba siendo herido por la pesta de la caca de Sonic lo estaba viendo desde la puerta ¿y quién le ha reanimado a Tails? normalmente Charmy se vería que Hayes desmayado por leer eso pero no lo hizo así que lo supe tan pronto como eso pasó corrí y fui a coger un dispositivo matador de robot de mis electrónicos wow gracias dijo Amy y besó a Tails en la mejilla como recompensa realmente Tails nos ha salvado dijo Roos y besó a Tails en la otra mejilla eso te enseña que puedes ser wey siendo listo excepto si eres un gilí Tails y Amy y Roos salieron del baño y volvieron donde estaba Cream y Knuckles y Knuckles Jr y pronto Sonic y Shadow y Silver volvieron después de no hacer nada y ya todos estaban de nuevo juntos la mujer del almuerzo era la única persona que sí a ella y vio los cansados que se parecían así que les hizo a todos un montón de sándwiches de carne de Chao de carne de Chao pero los Chao no son esas cositas que son súper pequeñitas y y azulitas que van por ahí de carne de Chao y todos comieron hasta que sus barriguitas iban a explotar sin embargo todo el tiempo mientras estuvieron comiendo Sonic pensó pero entonces ¿dónde está Charmy? ¿y dónde está el tío que hizo el robot? y tantas otras cosas era tan loco ser parte de un drama de instituto ya acaba el capítulo 15 dice ¿y dónde sacó eso? ¿del bolsillo de Oremont? no, dijo de sus electrónicos o sea, dijo dijo normalmente Charmy se habría cajado 19 por eso pero no lo hizo así que lo supe tan pronto como eso pasó tan pronto como eso pasó corrí fui a coger un dispositivo matador de robots de mis electrónicos supongo que tendrá en su taquilla o tendrá igual en el laboratorio donde sea Tails algún tipo de caja con herramientas y cosas voy a suponer porque si no se la ha sacado del culo es posible viendo este autor igual se la ha sacado del culo delusillo de Oremont correcto Tails tiene una habilidad tiene de la habilidad último recurso aguantar un daño inmortal a un peso y regenerarse al 100 correcto que se comen chaos ya listo carne chao los chaos son esos bichos adorables si los chaos son estos son los bichitos estos adorables que son los azulitos bueno a no ser que estés buscando caos entonces caos si que es F por los chaos F o sea han comido chaos que os ha parecido el capítulo 15 estáis muy traumados poco trauma mucho trauma se os ha metido algo de cortina habéis comido carne de chao os ha golpeado la K de Sonic la habéis oído desde aquí por dios puto puto autor haremos canibalismo bueno no se puede no no sería canibalismo porque no son de la misma especie si Sonic fuese de los chaos sería canibalismo pero en verdad no ese es el problema tú por ejemplo por comerte una gallina o por comerte un un erizo no es canibal simplemente comes y ya está si hubiesen sido chaos sí en otro caso podemos añadir esos los delitos que es crimen contra la humanidad por decir son de una especie inferior me sirve canibalismo añade también yo iba a decir yo que iba a ser de alguna cosa así pero eso hablando de los chaos a ver si vosotros sabéis este juego es que no me acuerdo como se llama entonces llamamos al petasonic correcto vale no me acuerdo como se llama el juego sé que era un juego de Game Boy o de DS creo que era Game Boy ¿Game Boy era? bueno no me acuerdo si era de Game Boy o de DS pero básicamente era creo que ni siquiera un juego principal de Sony que era un juego de monkey samba o algo así pero que tenía como diferentes minijuegos y uno de esos minijuegos era una especie de tamagotchi chao y yo me acuerdo que estuve con una amiga porque ya estamos en el pueblo y teníamos 15 o 7 es que no me acuerdo de esa credencia es que éramos muy pequeños y que básicamente eso teníamos ahí al chao y lo íbamos cuidando el juego era suyo pero como a ellas no se le daba bien hacer los minijuegos me encargaba yo de hacer los minijuegos que traía dentro porque había que decorar la habitación del chao había que darle de comer y tal y a mi no se me dan bien los minijuegos de cuidar al chao de que había que hacer unas cosas y tal pero se me dan bien los minijuegos de conseguir las monedas y a ella no se le dan bien los minijuegos de conseguir monedas y me encargaba yo pero el otro se encargaba a ella así que lo cuidábamos a medias el chao era como un tamago chichao no me acuerdo como se llama te he intentado que mirar a ver como se llama el juego como es es que no me acuerdo como se llama es que es el problema que no me acuerdo como se llama el juego o sea que es o sea que es igual algo samba 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 de amigo no samba de amigo no es que no me acuerdo como se llama ese es el problema que no me acuerdo si supiese que rabia tío que rabia no saberlo no es que a mi me gustaba a mi todo lo que fuese lo que eran los minijuegos de lo que eran los tamagotchis porque yo tenía yo tenía muchísimos tamagotchis de hecho tengo por aquí incluso ahora está con un poco de polvo porque hace tiempo que no salgo pero yo tengo aquí la pokeball esta es decir y te voy a tirar un pokemon creo vale creo que se le acabó la pila pero pero eso yo tengo aquí la pokeball que cuidaba el pokemon tengo que hacer una actividad llamada sda siempre loco como ciudad no te preocupes no te preocupes lo que ha pasado muchas gracias por pasarte así que vamos a continuar con el capítulo 16 que es que lo llamaron aquí el padrino pero que lo llama responsabilidades vamos allá instituto sonic capítulo 16 era un nuevo día en la escuela y sonic fue a ella tengo una llaga creo que dentro de poco va a tener fiebre o algo porque me va a pasar aquí una llaga así que es posible que dentro de poco tenga fiebre sonic echó una ojeada al auditorio donde la bomba había explotado la noche anterior y parecía que lo estaba arreglando así que era eso era bueno sonic fue a su primera clase y su segunda clase y todas las clases después de esta hasta el almuerzo que era donde estaba ahora sonic fue a su mesa de almuerzo y estaba a punto de decir hey tíos pero entonces miró su mesa normal de almuerzo y peso que ha pasado tace no estaba aquí porque había estado enfadado con sonic knuckles no estaba aquí porque era un bebé y estaba con ruse es bien estaba aquí porque estaba en el hospital después de haber usado con knuckles antes de que antes de que se convirtiese en un bebé y charme no estaba aquí porque todavía estaba porque estaba todavía en un misterio que desaparece la única gente que estaba allí que estaba allí eran sadhu y vector pero tengo hasta lunes para hacer la vida muy difícil creo que deberías afeitarte aunque no soy quien para mandar afeitar para mandar afeitar sí, 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 lo sé tengo que afeitarme esto ¿sabéis de cuándo es? esto ya hace una semana esto es una semana esto es una semana no me crece la barba esto es una puta mierda de barba esto es una mierda de barba esto es una semana de barba así que no me gusta y me la tengo que afeitar porque esto es una puta mierda pero bueno eso me estoy acostumbrado yo sé que me queda mal así que por el caso me tengo que afeitarme te voy a afeitarme la verdad tíos, dijo Sonic ¿qué está pasando en el instituto? o sea, lo dijo igualmente ¿qué voz le había puesto a vector? desde luego que es una locura rió vector mientras se comía su sándwich amarillo ¿pasa algo nuevo, eh? les dijo Sonic ¿no has oído? dijo Sadhu espio vuelto al hospital esteló el mismo en el almuerzo pero está recibiendo todo su trabajo de sus profesores eso me recuerda eso me recuerda dijo vector además Knuckle está teniendo problemas con las notas ahora se ha convertido en un bebé y no ha entregado ninguno de sus deberes o exámenes y va a fallar el instituto y se ha expulsado si no los hace wow, eso es duro dijo Sonic y en todo esto de pronto el altavoz activó tranquilo si pudiera tejerle algo de mi barba que no se puede ¿sándwich amarillo? sí, sándwich amarillo de hecho dice aquí la traductora entre corchetes no parece muy saludable pero creo que saber de dónde es este sándwich amarillo creo saberlo atención adolescentes dijo el altavoz Amy y Roos están en denección por la habitación de los chicos anoche después de la obra por favor id allí inmediatamente ¿habitación de los chicos? ¿te refieres al lavabo? ¡oh no! dijo Sonic muy inmediatamente parece que van a estar allí durante mucho tiempo dijo Sado no hay manera de que me convierte en verdadero novio y novia con Amy si está atrapada en detección teniendo sexo ¿qué? ¿what? a ver, a ver, a ver, a ver a ver que me he perdido en el tren de pensamiento de Sonic ¿cómo que está atrapado en detección teniendo en deten detección teniendo sexo? ¿cómo? ¿qué me he perdido yo aquí? ¿qué clases que van y te follan o algo así? dijo Sonic Sonic estaba muy enfadado entonces el altiboz se activó de nuevo atención adolescentes Sonic por favor ven a la oficina dijo el altavoz parece que tú también estás en problemas dijo Vector Vector siempre estaba enfadando a la gente definitivamente era un idiota si lo tenías al lado Sonic estaba avergonzado como cuando en la intelección leyó sobre sus problemas de pelotas y salió corriendo del comedor y a través de los pasillos con su cabeza agacha no mirando ni hablándole a nadie y fue a la oficina espera que estoy viendo que habéis cajado por ahí cositas esto por favor canjeármelo entre capítulos y tal dice lo encontré lo de los tamagotchi tiene que ver con uno de los Sonic Atmans oh muchas gracias sin paz luego lo buscaré yo sé aprendí toda la carta de trauma ahora voy fueron a ser detectadas la detección correcta esto por favor canjeármelo cuando estamos entre capítulos te voy a dar los cofres hay Renzo Renzo le quiere recompensar tres cofres para ti que van se pueden tener las cartas si quieres decir y hay carta nueva atentos va la carta nueva ha puesto por ponerle cap así el primer el primer que he visto básicamente la nueva carta esta tiene tres efectos tres dice primer efecto mata al jefe del directo el que veis aquí bueno ese de ahí y bueno me devolvería mi al jefe básicamente lo restablece segundo efecto quita el moderador o bip a alguien durante el directo es decir tenéis que escribir aquí a quien queréis matar y el tercer efecto me expulsa durante un minuto tres efectos en uno bonita carta ahí lo dejo hubiera quedado mejor con Valin change my mind posiblemente pero ya que estábamos con el tema de la lanza longinos y tal vamos a continuar aquí estoy acordando hola le dijo Sónica a la oficina ¿la oficina? ¿qué quieres? toma esto es para ti dijo la trabajadora de la escuela que tenía el pelo largo y un tatuaje de una estrella con un borde muy marcado en su cara no me suena este personaje de Sonic no lo dejo antes para ti antes de ir a detección a detención Sonic se acercó al escritorio en el que ella estaba ahí mirando y señalando y encontró de lo que estaba hablando que eran Knuckles y Knuckles Jr con una nota pegada a ellos en la que ponían por favor cuídanos mientras Buzz y Espio no están pero Espio sí está si Espio acaba de volver del hospital Espio Sonic estaba muy sorprendido nunca antes había cuidado de un bebé imagínate de dos especialmente cuando uno de ellos era su amigo después de convertirse en un bebé gracias por me ir tan rápido dijo Knuckles Jr me está dando hambre Knuckles Jr era rojo era comunista mierda Giuseppe qué pasado Sonic cogió a Knuckles y Knuckles Jr y los puso en su mochila ahí con los libros placa placa y fue como el dragón ¿os acordáis del dragón de ayer de The Breathly? pues ha hecho lo mismo eres de mente fuerte depende para lo que sea y entonces fue a casa Sonic fue a casa y abrió su mochila y sacó Knuckles y Knuckles Jr y lo puso en su cama ya venís a la habitación dijo Sonic no miréis los pornos de mi escritorio si no los queréis ver dijo Sonic ambos sois los bebés Knuckles y Knuckles Jr se rieron y comieron comida que Sonic subió para ellos después de que se riesen ay perdón hey Sonic dijo Knuckles me tienes que ayudar con mis deberes es muy difícil escribir siendo un bebé van a hacer lo del del ve y la batidora como en el Sonic Boom no sé qué es eso pero bueno que vas a liar es parda no pardísimo hostia me estoy dando miedo ahora mismo así que entonces Sonic ayudó a Knuckles a aprender a escribir y terminó de hacer sus deberes siendo un bebé probablemente Knuckles hizo un montón de cosas mal pero Sonic le da igual cojonudo porque los deberes eran aburridos entonces Sonic fue a cortar el césped lo que hizo que sus pelotas picasen extra y entonces volvió arriba pero se paró en las escaleras para ponerse algunas cataplasmas calmantes en sus pelotas y quedéis vosotros para divertiros le dijo Sonic a Knuckles y Knuckles Jr bueno dijo Knuckles te lo podemos contar y nos prometes que no se lo dirás a nadie no te preocupes le dijo Knuckles Jr a Knuckles puede decir que no se lo contará a nadie entonces vale le dijo Knuckles Sonic cuando estamos solos y no siendo cogidos por Ruz nos gusta practicar besos entre nosotros técnicamente está bien porque soy el padre de Knuckles Jr y un padre tiene permitido besar a su bebé güey dijo Sonic enséñamelo así que Knuckles y Knuckles Jr se acercaron mucho el uno al otro y se besaron el uno al otro de un modo realmente bueno por favor estaba bien porque eran padre e hijo no y además ambos hermanos no y estaba permitido en todas partes no lo entiendo lo entiendo y no es ilegal bueno en algunos sitios sí que es ilegal incluso aunque ambos son bebés ahora los dos bebés se parecían dos grandes y no sexuales orugas empujándose juntas no era un beso sexual pero de todos modos era un beso de gran medalla de oro wow puede decir que los dos besos se espequetos en romance cuando crezcáis que buen uso de la carta que buen uso de la carta que buen uso haya sido de la carta os pediré consejos pero realmente voy a contra la ley contra la ley todo lo que ha hecho Sonic desde el minuto uno va en contra de la ley Sonic les pidió que se besasen una vez más y lo hicieron pero Sonic lo grabó esta vez cojonudo porro pero recordad que Sonic tiene la mejor moral tiene los mejores valores para así saber cómo besara a Amy e incluso mejor la próxima vez que se besase que sería cuando se lesen de detención entonces todos se tomaron una cerveza sin alcohol y hablaron de qué chica estaba más buena eso explica muchas cosas qué chica pensé que está más buena le dijo Sonic a Knuckles y Knuckles Jr yo soy mi respuesta es Amy 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 era la novia de Sonic así que era una cosa muy buena que decir por su parte eso probablemente eso probaba que debería ser capaz de tener sexo con ella no pero bueno sé yo que Sonic no debe fiar el Sonic de esta historia no bueno ninguno pero el de esta historia mucho menos ni de coña dijo Knuckles justo entonces Sonic quiso apoderar en la boca a esa pequeña puta maricona por llamarse a su novia no lo ha dicho no ha dicho nada de eso pero no lo hizo la chica más bonorra es Ruz ninguno de ellos podía decir que Ruz no era atractivo porque tenía las tetas más absolutamente grandes en el área triestatal mi opinión es diferente dijo Knuckles Jr creo que la chica más bonorra es Charmy que hijo de puta todo se ririó muy fuerte porque Charmy se parecía mucho a una chica solo que no bonorra todo el mundo supo que esa risa era buena para ellos incluso aunque Charmy estuviese secuestrado o muerto cojonudo y que les hizo sentir saludables Knuckles Jr era definitivamente ver más guay porque todo el mundo se podía llevar bien con él y además podía hacer bromas aunque todos entonces todos se quitaron la ropa entonces todos se quitaron la ropa y se pusieron ropa para ir a dormir y se fueron a dormir mejor Chris evitada Chris evitada darle unas putas bebidas alcohólicas bueno era cerveza era cerveza sin alcohol pero igualmente no creo que tú no tuvies alcohol aguanta Tristatal ya sé dónde es Sonic estaba durmiendo bien y normalmente hasta que hubo un filo un susurro al filo de su cara Sonic 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 decía el susurro Sonic 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 abrió sus ojos y vio a la persona que le susurraba y quien vio estaba justo ahí que era Knuckles Jr ¿qué pasa Knuckles Jr? le dijo Sonic a Knuckles Jr he estado durmiendo hasta que más ¡Dios! he estado durmiendo hasta que me ha susurrado mi nombre a mí esto me hace mucha gracia estas mierdas de frases he tenido una visión dijo Knuckles Jr sé quién es el verdadero hombre asesino y sé dónde está Charmy perfecto ¡ay Dios! aquí se ha aparecido el capítulo 16 aquí se acaba el capítulo 16 ¿cómo va el porcentaje de trauma? ¿vais bien? ¿vais mal? ¿tenéis mucho trauma? ¿poco trauma? yo mejor le pongo cubierto escudo de fuerza perfecto si ya creíamos que los crímenes que había cometido Sado y esas cosas eran peores eran malos lo que ha hecho ahora mismo Sonic joder faltan cartas para expresar lo que siento ¿queréis que hagamos alguna carta de Sonic? el autor es de Delaware el autor se llama porque esto lo vi yo hace tiempo en inglés y resulta que estaba en castellano bueno que es el que estamos leyendo ahora que es del Vice que el autor se llama Fire Doom Master ¿puede ser? es el único que concuerda ¿cómo se llama el? Sonic High School Fanfic Sonic High School Chapter 1 ah Dark Doom Fire Master el autor se llama Dark Doom Fire Master así que si buscamos aquí supongo que saldrá algo de él Dark Doom Fire es que sale directamente hasta en Google ¿cómo? Espera espera porque soy 12 triestatales en Estados Unidos y Delaware es la que más me llama vale atentos porque esto no tiene ni puta idea pero acaba de poner el nombre y resulta esto no será verdad o será mentira o será alguna cosa que intentaron hacer y no le salió pero que Sonic High School se pone aquí en Amazon Amazon Libros pone proof Sonic High School The Misadventures Ghost of the Hawk The Dark Doom Fire Master autor pero dice que no está disponible por el momento y creo que no esto en Amazon sí, sí, sí es decir creo que esto creo que esto es algo fake creo que esto es algo fake estoy bastante seguro que esto es algo fake estoy bastante seguro que esto es algo fake pero que sale en Amazon es decir ojalá lo compro físico adiós a mi niño que lo quiero físico esto no creo que existe es decir no me tiene pinta de que esto vaya a existir nunca o si esto existe en algún momento no no me tiene pinta pero sí, sí ahí está en Amazon pero no me jodas que está hasta en Google ah no, vale, vale no, esto es otra cosa diferente esto sale aquí ah pues no pues no sale aquí dice por esto y se me olvidó dime pues ya sabéis cómo se llama y que resulta que lo tiene ahí en Amazon dígame antes de que comencemos con el capítulo dígame qué necesita señor Impact por Dios el nivel el nivel de trauma aumenta muy considerablemente la ultrón de Inazumilom en Galaxy viene además con carátulas impresiones para tener tu física de Galaxy en español sí, sí, sí lo vi, lo vi lo vi lo he visto lo he visto está súper currado lo que pasa es que no tengo ninguna carátula por ahí para hacerme mi carátula oficial no tengo nada así que para el caso me sigue para verga pero sí, sí lo vi, lo vi está súper chulo se lo han currado muy fuerte el equipo de traducción de Inazuma Eleven se lo ha currado muchísimo pues si nada tenéis nada más que decir si no tenéis más traumas que compartir vamos a comenzar con el capítulo 17 que del Vice título se lo ha comido pero que dice aquí colándose nota del autor si tienes algún comentario cumplido o pregunto o sugerencia por favor deja una crítica o un comentario realmente me gusta tenerlos y me hace querer escribir más probablemente podría escribir una wikipedia sobre todo en esta serie hasta ahora bueno ya existe una wikipedia si ponéis en internet Sonic High School directamente y esto no es coña y esto no es coña me voy a pasar por aquí hay una puta un wiki dedicada a Sonic High School ¿qué te pasa en la caeta bro? muchas cosas muchas cosas y esta es solo una de ellas que creo que tiene más porque tiene aquí en Reddit y tiene varias cosas es decir que esto tiene aquí cositas esto aquí tiene mucha mierda que podemos sacar así que eso venga hay mi madre Juan Pablo pues vamos a continuar Instructo Sonic capítulo 17 coño esta ventana no se abre ni siquiera un poco dijo Sonic Luis es coña mientras intenta empujar la ventana de la casa donde estaba Charmy B en la visión de Knuckles Jr Sonic incluso apoyó su espalda contra el muro e intentó usar la parte arriba de su cabeza y sus manos para empujarla creo que estaba así puesto pero no estoy muy seguro de cómo va a cerrar la fuerza pero simplemente no insomía porque era una ventana cerrada muy grande y pesada parece que estás teniendo problemas dijo Knuckles Jr débil nenaza hijo de puta débil nenaza Knuckles Jr se rió porque estaba de broma pero Sonic no pensó que fuese tan gracioso y le dirigió una mirada que fue como simplemente hubiese quitado los pepinillos de la hamburguesa de la hamburguesa que él pacíficamente había pedido pepinillos en ella además a Sonic realmente le gustaban los pepinillos ¿qué? necesitamos ayuda pero no quiero meter a nadie más en este problema le dijo Sonic a Knuckles Jr pensando ¿quién es fuerte? pensaron algunas personas como Knuckles pero antes recordó que ahora es un bebé y por lo tanto no es un tío fuerte y Tails que no era fuerte pero probablemente tenía unos robots fuertes y Espio que probablemente tenía la misma fortaleza que Sonic pero Sonic no quería pedirle ayuda porque sería como decir eres más fuerte que yo y Sonic no quería decirle eso a Espio entonces tiene aquí un complejo muy fuerte también pensó en Vigelgato que estaba como en algunas clases para retrasados en la escuela pero no quería hablar con él porque siempre era raro solo había una persona en la que Sonic pudiese pensar ven conmigo Knuckles Jr le dijo Sonic a Knuckles Jr era la mitad de la noche y Sonic y Knuckles Jr se acercaron a la puerta de una casa diferente ding dong dijo el timbre cuando Sonic lo pulsó pulsa otra vez dijo Knuckles Jr ding dong ding dong dijo el timbre una y otra vez mientras Sonic lo pulsaba Sonic vio las luces encendiéndose y apagándose dentro de la casa cada vez que lo pulsaba y se rió porque era muy molesto y la persona de dentro de la casa probablemente estaba solo intentando dormir pero Sonic necesitaba ayuda así que qué pena los mejores valores finalmente la puerta se abrió y allí estaba la señora del almuerzo del instituto que estaba sorda tiene sentido lo de las luces aquí pues le pongo ha dicho que vivía en Mongolia ¿qué pasa niño? digo la señora del almuerzo que era sorda cuando hablaba sonaba sonaba raro y como Vigelgato donde piensas que es retrasada pero realmente no lo es y solo es porque es sorda así que todo lo que hice sonaba totalmente mal sonaba más como ¿qué pasa niño? que a lenguaje normal ¿es este vuestro ídolo? ¿es este vuestro ídolo? sin embargo Vigelgato es realmente retrasado así que es diferente necesitamos tu ayuda es muy importante se dijo Sonic e hizo una cara como un mendigo idiota para conseguir que dijese que sí me he hecho a chicos que vea bien la perturbación muchas gracias Renzo nosotros íbamos a acabar también ahora así que muchas gracias límpiate de los traumas purificate de los traumas dígese que sí vale os ayudaré dijo la señora al almuerzo no que señáis con Sonic no que nos metrá la polla os ayudaré dijo la señora al almuerzo Sonic y Knuckles Jr. estaban tan excitados que se chocaron los cinco allí mismo porque era simplemente lo que necesitaban hacer lo que querían hacer Sonic y Knuckles Jr. y la señora del almuerzo volvieron a la casa a la que estaba Charmy B y fueron a la ventana que Sonic no podía abrir por favor abre esta ventana le dijo Sonic a la señora del almuerzo la señora del almuerzo se acercó a la ventana y solo con su dedo meñique abrió la ventana como si fuese un elefante caminando cogiendo un trozo de cuerda porque era muy fácil perfecto gracias dijeron Sonic y Knuckles Jr. al mismo tiempo a mitad de la noche no así no es como me lo agradecéis dijo la señora del almuerzo cuando la señora del almuerzo vivía en Bangladesh cuando era joven aprendió la antigua tradición de dar las gracias con sexo no puedes dar ni un puto capítulo sin hablar de puto sexo no puedes dar ni un puto capítulo sin que haya sexo esto es peor que Freud en serio esto es peor que puto Freud y se lo explicó a Sonic joder así que quieres que te de sexo sexo con mi boca le dijo Sonic a la señora del almuerzo sí porque es una antigua traición no es guarra dijo la señora del almuerzo que además era realmente alta entre esta mujer de Mongolia y de Bangladesh ni puta idea este ha nacido en algún sitio este Bilbao nace donde quiere a mí me perdonará por esto pensó Sonic por debajo de su pelo en su cerebro sabrá que estoy haciendo esto por una buena razón y ni siquiera hemos hecho sexo sexo todavía así que no puede enfadarse conmigo incluso si se enfada dejaré que le dé sexo a la señora del almuerzo también y no me enfadaré pero en todo estaremos iguales razonamiento Sonic le guiñó un ojo y levantó un pulgar y entonces la señora del almuerzo se quitó su vestido y se sentó en un tocón de árbol y abrió sus piernas Sonic miró en la vagina de la señora del almuerzo y pareció un trozo de lasaña y pareció un trozo de lasaña puesto de lado en medio de dos perros caminando hacia abajo y lejos de él me cago en tu puta madre Sonic Sonic pensó que su vagina realmente te activó por una mujer de media edad y acercó la cabeza a ella Sonic no había hecho sexo de boca antes pero había leído sobre ello online y quizás había mirado algunas fotos y vídeos muy rápidos pero en todos los cerraba antes de meterse en problemas con mamá pero no supone que tu madre te dejaba tener cosas pornográficas Sonic intentó pensar en los vídeos para saber qué hacer pero soltó que Sonic era como el hombre sexo porque todo le vino natural de todos modos el poca va a tener una ingeniería pero es prima de Freud el doctor Swingen confirmadísimo joder y tanto confirmadísimo a ver solo por lo de las pelotas las elecciones que tienen las chicas bueno porque Impact tú no estabas en el modo antes pero Krim tenía una elección o sea vete a saber lo que esconde Krim bajo la falda y esas cosas se nota que es bien pero muy fuerte que no tiene ni puta ni de sexo Sonic abrió su boca Sonic abrió su boca y mastico realmente fuerte en la vagina de la señora del almuerzo hijo de la grandísima chingada hijo de la grandísima chingada me cago en la puta me cago en la mierda pero que cojones eso me pregunto yo y mastico realmente fuerte en la vagina de la señora del almuerzo como Pac-Man corriendo dentro del culo de uno de los fantasmas sin parar estuvo totalmente callada mientras hacía esto pero daba golpes en el suelo y haciendo grandes agujeros como meteoritos e incluso golpeó un árbol cercano y lo partió por la mitad porque está muy enamorada con las habilidades de Sonic no yo creo que más bien está sufriendo la mata que la puta mata ya Sonic mordí Sonic mordí es que era el exterior de su vagina y sabía como tanto de cumpleaños ya está ya está ahora que venimos al mundo para leer este fanfic super incluso apareció de pronto mientras hacía esto como un suricato buscando a su familia en la mansión suricato continuó acercándose más a su vagina y asegurándose de alcanzar cada parte de ella en su camino hacia abajo con un cristal limpia cristales en la ciudad de Nueva York limpiando ventanas pero una vagina en su lugar así que era sexy Sonic también besó y lamió en su vagina como si estuviese tratando de apreciar la salsa secreta en el sándwich de carne asada de la señora del almuerzo sin abrir el sándwich Sonic incluyó el salsa en su lengua y recogió los huevos y recogió los huevos de su máquina que se hacían durante el proceso reproductivo de la mujer ¿qué es esto? continuó yendo más lejos continuó yendo más lejos en su vagina hasta que fue capaz de meter toda su cabeza en ella ¿qué me hago? se me hubiera tocado y todo por risa ahí pero fuerte por fanfic vamos a calmar un segundo y vamos a intentar releer esto otra vez a ver a ver desde donde empecé a descojonar porque ya no me acuerdo Sonic Sonic también besó y lamió en su vagina como si estuviese tratando de apreciar la salsa secreta en la sándwich de carne asada de la señora del almuerzo señabía el sándwich Sonic incluso usó su lengua y recogió los huevos de su vagina que se hacían durante el proceso reproductivo de la mujer continuó yendo más lejos en su vagina hasta que fue capaz de meter toda su cabeza en ella joder tío joder que chungo aah doble aah díbula no aah me da quemofletes me da quemofletes más oh joder dios estaba realmente oscuro en toda su vagina porque no había luces no jodas pero era claramente donde estaban las partes más sexys de ella él es pacioso como una fábrica vacía por todos los dar las gracias con sexo previos que la gente había hecho en ella ¿qué? Sonic fue capaz de conseguir los puntos de sexo todos usando su boca y nariz y frente dándole placer y haciendo que se enamorase de él estaba dándole vueltas a su cabeza dentro de su vagina como si estuviese bailando el aro en su cuello estaba tan impresionada que Sonic pensó hostia tiene púas estaba tan impresionada que Sonic pensó que más tarde le mandaron un correo a todos en Bangladesh para contarlos lo bueno que era Sonic en dar las redes con sexo Sonic pensó decidió que era hora de terminar con esto y gritó dentro de su vagina para hacer que las vibraciones botasen en las paredes de la vagina y golpesen todos sus puntos de sexo a la vez la señora de almuerzo estaba tan excitada que arrancó el tocón del árbol en el que estaba sentada en la tierra podía hacer esto porque era muy fuerte y experimentaba en transportar árboles hostia me encanta lo que ha hecho aquí la traductora que dice en estos momentos no sé si este chaval no ha visto un solo vídeo porno en su vida o es que nos lleva todos los años de ventaja ambas ambas Sonic sacó la cabeza dentro de su vagina y sacudió las migas de vagina de la cara nooo las migas de vagina que dices y se arregló el pelo de nada se rió Sonic tranquilamente al señor de almuerzo y miró a Knuckles Jr que estaba mirando con los ojos como platos pero no dijo nada a usted estaba Knuckles Jr en plan oh Dios mío la señora de almuerzo se puso su ropa y agitó su mano y dijo que la gente en Bangladesh estaría muy impresionada con él y que si alguna vez quería visitarlo solo se lo dijese y comprar billetes de avión padre y sus amigos la pedra estaba aumentando por cierto el asesino de almuerzo era realmente maja incluso aunque tuviese ideas raras que tenía por haber estado en Asia cuando era pequeña volvió a casa para dormir bueno es decir que toque Asia tiene cosas raras Sonic y Knuckles Jr pasaron entonces por la ventana abierta está ahí lo sé dijo Knuckles Jr enseñando un armario en la habitación en la que estaban que estaba ahora en la casa y era un dormitorio interior Sonic y Knuckles y pone aquí Jr fueron de puntillas hacia el armario y lo abrieron y lo que viven fue sorprendente e impactante y daba miedo era el cuerpo de Charmy B todo muerto y sangriento y pudriéndose y cortado en trozos se ve que en Knuckles Jr no me voy a venir esto wow está totalmente wow está totalmente muerto dijo Sonic que estaba tan impactado que no podía pensar en nada más era verdad esta vez era Charmy realmente y estaba muerto oh dios mío estoy viendo muchas cosas impactantes por primera vez hoy y además con razón y además con razón dijo Knuckles Jr Sonic se agachó y cogió un trozo de su cuerpo y vio marcas de mordiscos en él Sonic estaba a punto decir algo y entonces todo de pronto esto pasó ¿qué estáis haciendo idiotas? gritó Vector ¿cómo vais a entrar aquí? por esa ventana que la polla dijo Sonic mientras sentía una súbita rabia hervir en su interior como la espuma en un helado con soda saliendo por el borde del vaso como cuando alguien lo derrama como un puto idiota ¿qué demonios te pasa? ¿por qué has hecho esto? ¿por qué eres el asesino? deja que te enseñe cómo dijo Vector mientras corría hacia Sonic y Knuckles Jr chasqueándolos sus dientes al estilo de un alligator y acaba el capítulo grande del vais con las notas de traducción sí, sí hay algunas notas que hay algunas notas que tiene por aquí que me hacen más gracia que la historia en sí misma o como las comenta por ejemplo había una en la que eso por ejemplo con las con el tema de 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 ir repitiendo cosas va poniendo cosas de me está poniendo nerviosa no sé qué no sé cuánto se ve una que decía se tira por la ventana o algo así las notas del vais son casi mejores como que migas de vagina migas de vagina pues aquí nos vamos a quedar y ahora estamos todos como Knuckles Jr oh Dios mío estoy viendo estoy viendo muchas cosas sorprendentes por primera vez queréis cartas de Sonic queréis que hagamos una carta con Knuckles Jr en plan sorprendido en plan traumado que queréis algo de eso estoy mirando a ver si hay una imagen hay una imagen tío a la idea para carta trauma de Knuckles Jr sí sí pues aquí vamos a dejarlo hoy el próximo día yo creo que vamos a continuar ya más con esto porque me he quedado en la puta hasta la semana que viene igual la semana que viene lo acabamos igual no vete a saber pero eso la semana que viene continuamos pero el clip tiene que ser con tu voz eso fact o sea te refieres lo que decía de como lo ponía mierda lo he cerrado o no vale dónde está el pan pick aquí joder oh dios mío estoy viendo muchas cosas impactantes por primera vez hoy eso te refieres bueno pues nos vamos a despedir aquí a quién queréis que le hagamos una raid creo que está por aquí está cero idex con el sin impact así que creo que le vamos a echar una raid a cero idex y nos vemos mañana con más y mejor mañana nos toca brefli no no mañana nos toca persona mañana nos toca persona y el viernes brefli así que eso nos vemos guapos un besito y no tengáis muchos muchos traumas con las cortinas blancas nos vemos inicia raid ay por dios que mal todo que mal sonic que todo todo es trauma todo es trauma Gracias.